El accidente que se registró en ruta interamericana específicamente, hablamos de este trailer que pues colisionó de alguna manera, pero el control y el combustible se derramó en la cinta asfáltica. El paso sigue cerrado. Tenemos ya pues información por parte de brigadas de Provial en el punto, ya que continúan pues elaborando en el sector. Afortunadamente el piloto fue atendido por crisis nerviosa, pero estable. Solo es el peligro, el riesgo que significa el combustible derramado por cualquier otro incidente que pueda pasar. De hecho, brigadas de Provial están con nosotros para brindarnos algunos detalles y es Juan Carlos Aquino. Juan Carlos, buenos días, adelante. Provial del Ministerio de Comunicaciones en esta mañana de viernes le pone el día sobre las emergencias que se atienden en estos momentos en las diferentes carreteras del país. Iniciamos en la ruta interamericana, la CA1 Occidente. A esta hora se reportan los dos carriles con sentido hacia el occidente, cerrados a la altura del kilómetro 49 en el área del Tejar, Chimaltenango. Por favor, extremar sus medidas de precaución. Se reporta tránsito lento en el sector y brigadas de Provial brindan seguridad vial. Repito, cisterna volcada en el kilómetro 49 en el Tejar, Chimaltenango, con sentido hacia el occidente. Para los que viajan en la ruta nacional 14 que desciende de Chimaltenango hacia Escuintla, a esta hora no reportan novedades para transitar. Igual es el caso de la ruta nacional 10 que comunica al área de San Lucas con la antigua Guatemala y viceversa. A esta hora no reportan novedades. Con respecto a la autopista Puelín Escuintla, a esta hora no reportan complicaciones, pero tomen en cuenta que a la altura del kilómetro 102 de la ruta CA2 Occidente, se reporta tránsito lento tras la colisión de dos vehículos del transporte pesado. Kilómetro 102 con sentido hacia el occidente. Por favor, mucha precaución. Se alterna la circulación en el sector. Para los que viajan sobre la Cito Zarco 180, ruta Cabe de Reu, hacia el área de Quetzaltenango, a esta hora no reporta complicaciones para transitar. Igual es el caso de la CA1 Oriente o ruta a El Salvador. Con respecto a la ruta al Atlántico, la CA9 Norte, a esta hora la circulación es normal, únicamente reporta carga vehicular en el ingreso a la zona 18. Para los que viajan sobre la CA14, ruta a las Verapaces y la CA10 de Vesquipulas, la circulación es normal. Igual es el caso de la ruta CA13 que comunica a Izabal con el Petén. Recuerden que para emergencias se puede comunicar al 1520 de Provial o nos puede seguir en redes sociales como Provial Oficial. Provial para proteger...